Yo tengo la magia para ayudar dentro de mi corazón, dentro de mi corazón. Yo tengo la fuerza, tengo mi donación para estar en el top, para estar en el top. Se necesita más. L-O-E, L-O-A. Me llegó el momento de poder colaborar, todos de la mano ya podemos ayudar. Por eso te digo, no te vayas a quedar, ven y participa que no te arrepentirás. Sube a la tele, teletón, vamos a ayudar, vamos a ayudar. Los chicos, chicos no tenían para ellos un ritmo sabroso, rico y pegajoso para bailar. Ven y colabora, ven y colabora, pruebele sonrisas a los chicos de la teletón. ¡Qué alegría que el sábado con mis amigos puedo ayudar a los niños en esta teletón! Yo soy Karina y los voy a ayudar, cambiemos sus venidas para alegría sin paz. Y es nuestro amigo, alguien muy especial, para que colabore lo vamos a llamar... ...¡Timoteo! ¡Timoteo! 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 ¡Timoteo, ¿cómo estás?! ¡Amiguitos, ¿cómo estás? ¡Amiguitos, cómo están? En Timoteo, juntos en esta teletón, y es nuestro único deseo, que todo niño sea feliz. En Timoteo, juntos en esta teletón, y es nuestro único deseo, que todo niño sea feliz. En Timoteo, juntos en esta teletón, y es nuestro único deseo, que todo niño sea feliz. Por eso ven, 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 ayúdanos a ayudar, por eso ven, 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 todos a colaborar.